El periodo de inscripción del programa Te Damos Una Mano impulsado por el Sistema del Desarrollo Integral de las Familias de Coatzacoalcos y el Club Rotario para brindar prótesis mecánicas de mano, extendió el periodo de inscripción hasta el próximo 19 y 20 de agosto. A la fecha el programa lleva inscritas 50 personas de una meta de 100 en donde se incluye a beneficiarios de los estados vecinos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Los municipios de los estados vecinos como Tabasco, Chiapas, Oaxaca pueden también solicitar su inscripción y sin ningún problema. A donde más podamos llegar es lo que queremos realizar. Todo esto por indicaciones de la señora Esther Mortera Cetina, la presidenta de nuestro DIF municipal y obviamente que del señor alcalde, el licenciado Amado Cruz Malpica. Por ahora, los que han solicitado con mayor recurrencia las prótesis han sido los adultos quienes han perdido alguna extremidad en algún accidente de trabajo. Marisela Hernández, coordinadora operativa del sistema DIF, recordó que el requisito principal es contar con 7 centímetros de codo a muñón para poder sujetar la prótesis. Además de ello, los interesados tienen que llenar un formato, el cual puede ser solicitado a través de los teléfonos 921-164-6130 del Área de Trabajo Social del Organismo Asistencial y el 921-2112-6645 del Club Rotario. Estas personas que hoy están limitadas en realizar una actividad al otorgarle esta prótesis mecánica, pues pueda volver a tomar un vaso con la prótesis, una cuchara, eso le cambia la vida yo creo que a cualquiera. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros estamos viendo y estamos otorgándole a la gente que más lo necesita. Las inscripciones en el sistema DIF vencen el 19 de agosto y en el Club Rotario el próximo 20 de agosto. Maite Morales, RTV, más noticias.